Ok, seguimos aquí transmitiendo en directo desde Tuluá, vamos a hacer la siguiente forma, buen manejo de la forma, postura. Previación tradicional, José Barril, segundo lugar, Ulises Guevara, primero lugar, Alberto Barril. Veamos cómo va terminando la forma. Alberto Barrios, que alcen la manita, por favor, muchas gracias. Este va a ser más de 7.5 más o menos, si es que no, aunque esta postura no estuvo tan bonito, es una pequeña dirección, esta parte es la parte más complicada porque hay que parar y termina.